¡Suscríbete al canal! Entonces, uno, ¿sí? Ahora, rápido, lo que voy a hacer es, cuando meta mi esponciadinal, ¿sí? Mi pie que está lejos, va a avanzar un cachito nada más. Lo que le dé mi beso y mi desplazamiento para movernos nada más. Es simplemente para yo no quedar despatarrado, ¿sí? No quedarme con las piernas abiertas. Entonces, uno, cuando siento la resistencia de ella, pie hacia adelante y puedo hacer osotogari o osototoshi, ¿sí? O osototoshi. Entonces, como estamos de lo mismo lado, ¿sí? Voy con mi vista, voy con mi parte superior de vuelta para que ella crea que va a venir el hipocenario. Si me puso el brazo adentro, me quedó todo el cuerpo conmigo. ¿Está? Entonces ella no tiene chance de volver a llevar mi mano para atrás y cambiarme la dirección. Se embolsó conmigo, se hizo un paquete conmigo. Es una técnica que tiene de vuelta ese cambio brusco de dirección de hacia adelante y hacia atrás. Y que va a tener seguramente un encontronazo de los cuerpos, ¿sí? Pero yo lo que tengo que hacer es aprovechar que ella va a llevar sus pesos atrás para evitar el hipocenario. Y este paso es simplemente para estar un poquitito más cerca. Para poder liberar la pierna, porque como estuvimos trabajando antes, mi peso está centrado en la de adelante, para que ella no me arrastre. Cuando ella me empuje, mi peso se va a trasladar hacia atrás. Entonces, como está adelante, yo no puedo despegar esta pierna sin trasladar el peso. Para eso, es este paso. Y mis piernas cambian rápido. ¿Está? Si mete el brazo, que lo meta. Yo llevo como estoy. Porque no voy a meter el hipocenario. Voy a buscar el hipocenario. ¿Está? ¿Está? Si encima se pegó demasiado a mí, cuando me tiro el hipocenario, bajo un poquitito más la cabeza. Y voy con ella. ¿Sí? Voy a echar acá para que vean. Cuando yo meto, ¿sí? Fíjense que ni siquiera giré un poquito, pero ahí estamos en un cuarto nada más. No llegué ni a la mitad, no llegué hasta ahí. Entonces, entro y de vuelta vuelvo hacia atrás. Pero ya encima, atraco el brazo de ella. ¿Sí? Voy a apoyar y hacer un besoto toshin. O voy a arder y hacer un besoto a él. O voy a arder y hacer un besoto a él. ¿Está? Yo metí. Fui para allá. Cambio el peso. Y salgo. ¿Sí? ¿Estámos? Ponce y nave. Entre comillas. O soto dag. Ahora, voy a cambiar el enfoque. El osoto dag no es la técnica principal. El osoto dag es el engaño. ¿Sí? Entonces, yo estoy manga y solapa. ¿Sí? Ella, cuando vea mi paso hacia adelante con este lado y que esta pierna se despega, va a correr la que tiene atrás. Que no quiere el osoto dag. ¿Está? Entonces, es necesario que mi paso inicial sea profundo. ¿Está? Para que ella atrase esa pierna un poco. ¿Sí? Y automáticamente cambia su peso hacia adelante. ¿Sí? Entonces, yo estoy desde acá. Cuando hago esto, ella se corre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un isauruma. ¿Sí? Sasae. Bloquea el tobillo. Isauruma. A la rodilla. Pero no sobre la tapa, sino sobre el costado. ¿Sí? Sobre el lateral. Isauruma rueda por la rodilla. ¿Estámos? Entonces. Mi paso con la izquierda va a ser como para hacer un osoto dagui. ¿Está? Pero, como vimos en las anteriores, si yo hago el péndulo, ya está. Ya encaré el osoto dagui. Si tengo que encima regular y volver para atrás, es donde me va a costar meterlo. Entonces, mi pierna va a hacer un gesto parecido al del otro día con el Uchimata. ¿Sí? No se va a mover, sino que va a hacer un firulete. ¿Está? Se va a quedar en el lugar y automáticamente va a ir a bloquear la rodilla del lado de la zorapa. Es decir, voy a hacer un Isauruma con un agarre derecha, pero un Isauruma de izquierda. ¿Sí? Entonces. Uno. Cuando ella atrasa, porque ve los otobari, rápido giro mi cuerpo, bloqueo su rodilla y la llevo hacia el lateral. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Encaré el osoto dagui, mi vista fue hacia allá, porque es hacia donde quiero ir. Mi proyección del osoto dagui, ella tiene que convencerse que va hacia allá. Cuando ella retrasó la pierna y cambió el balance del peso, giro mi vista y voy hacia el Isauruma. ¿Sí? 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 Mi vista fue hacia adelante, mi proyección es hacia el otro lado. ¿Estamos? Me muestro así para que vean el paso con la izquierda. Avanzo, avanzo, avanzo para el osoto dagui y ella va a retraserar la pierna. ¿Sí? Inclusive le puedo sumar esta salida como de carrera. ¿Está? Para que con más razón corra la pierna. ¿Sí? Vamos a ver el osoto dagui, pero el objetivo final fue el Isauruma. ¿Estamos? Si te gustó este video no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Gracias.